Capítulo 20. Saga de relleno resurgir demoníaco. Capítulo episodio 1. Calma efímera. Recapitulando, como Naruto terminó perseguido por los tres hermanos de la arena, involucra una noche de sueño y aprender la lección de que se debe tocar antes de entrar al baño y menos cuando una hija de Kage está en el baño, aunque Naruto tenía que reconocer que tenía lindo trasero y pechos, pero ese no era el asunto importante. Esquivo por los techos de la aldea la persecución de los tres ninjas de la arena. Ahora la arena de Gaara era congelada por el aliento de Naruto mientras los dos títeres de Kankuro intentaban seguir al joven que aparecía y desaparecía para esquivar a las dos armas de la arena, mientras Temari no dejaba de perseguirla con una intención para nada buena. ¿Qué pasó? Cuestionó Tsunade a los hermanos varones a Bakuno, pues ella escoltada de los ninjas de su aldea quería saber las razones del ataque. Naruto entró al baño y Temari estaba dentro, ella no amenazó con que si no le ayudábamos a perseguir al rubio nos castraba. Explicó Kankuro. Eso. Respondió Gaara. Tsunade iba a responder cuando Naruto finalmente cayó al piso con una Temari en su espalda aprisionándolo al poner su tacón en la espalda y jalarle del brazo con mucha fuerza. Ríndete. Le fijo Temari. Nunca. Le respondió Naruto y los dos desaparecieron. ¿Dónde están? Cuestión Kankuro. Gaara movió la cabeza buscando con su arena en la aldea al rubio. Los dos volvieron a aparecer, totalmente mojados y los dos cayeron en el piso exhaustos. No. Naruto suspiró. Volvamos a hacer eso. Se quejó Naruto. De acuerdo. Se quejó Temari también cansada. ¿Qué pasó? Cuestionó Temari. No quiere saber. Dijeron al mismo tiempo. Tsunade solo suspiró. Ustedes dos a mi oficina en cuanto terminen de limpiarse. Les ordeno la Okage. Naruto y Temari asintieron, mientras eran escoltados a casa de Naruto por los ambus de Konoha, mientras Kankuro y Gaara los acompañaban. Mikoto estaba junto con Sasuke revisando algo que no quería revisar. Sasuke había pasado una experiencia cercana a la muerte y aunque no se quisiera aceptar, el programa de restauración de clanes nobles de Konoha, también conocido como quienes quieren casarte a la fuerza para que tengas más shinobis fuertes. ¿En serio tengo que hacerlo? Le cuestiono Sasuke por cuarta vez a su madre. Aunque no nos guste, es necesario Sasuke-kun. Dijo Mikoto abrazando a su hijo. Es necesario para la aldea, pero también puede ayudarte a ti. Dijo la matriarca Uchiha. Tenemos la suerte de poder escoger la persona con quien te casaras, tú puedes pedirla y si acepta su familia puedes cortejarla por el período máximo de tres años. Explico. Puedes buscar el amor. Amor. Dijo Sasuke. Puede ser quien yo quiera. Cuestionó el Uchiha. Sí. Respondió Mikoto. Pero recuerda, el cuerpo puede envejecer, la personalidad y el verdadero amor no. Le respondió la mayor. Solo espero que Naruto-kun no esté en tantos problemas. En la oficina de Tsunade. Los ninjas de Suma y Konoha estaban frente a la rubia de gran pechonalidad, la Okage los veía con una mirada de severidad, las manos frente a su rostro y los ojos molesta. Me quieren explicar, ¿qué clase de comportamiento es ese? Les pregunto. Solo una mañana de mi vida Baachan. Naruto le restó importancia al asunto. Nada de una mañana de mi vida. Le gritó Tsunade. Naruto y tú también Temari. Lo señalo. ¿Yo qué? Se quejó la rubia. ¿No entienden que ahora ustedes dos son parte de un tratado a largo plazo, un acuerdo comercial que cimienta las bases del futuro de nuestras dos aldeas? ¿Quieren que todas las aldeas inician a hablar de que ustedes dos se intentan matar apenas se ven? Le cuestionó Tsunade a los dos rubios. No respondió Temari. MMM. Naruto lo pensó. Naruto. Una demoníaca Tsunade intentó espantar al rubio. Nada es oficial hasta que selles esto. Naruto le extendió un papel. Mientras no lo selles todo estará bien. Dijo el rubio. Tsunade le quitó el papel y lo selló. Oye. Se quejó Naruto. Ah, ah, ah. Le gritó Tsunade. Es oficial ustedes dos están comprometidos. Les grito. Ahora no hagan nada que ponga en riesgo a nuestra alianza. Los dos se vieron. ¿Y ahora qué? Cuestiono Naruto. ¿Qué te refieres Naruto? Cuestiono Tsunade. No sé qué se debe hacer en estos casos. Se rasco la cabeza nerviosa la mayoría del tiempo solo actuó por instinto y mis instintos no son algo normales si sabes a lo que me refiero. Le cuestiono Naruto a Tsunade. Vamos debes tener referencias. Dijo Kankuro. Me criaron unos monos y unos osos en el bosque, la máxima referencia que tengo de una conducta sexual saludable, son de la vez que el sandaime me dejó los libros y cha en mi cueva por accidente. Le respondió Naruto a Kankuro. Temari tenía un tique en el ojo. Y Kankuro se rió. Buena esa. Se reía a carcajadas. Te criaron los monos. Se seguía riendo hasta que no toque Nitsunade, Naruto, Shizune u otra persona de Konoha se reía. ¿No es en serio? ¿Verdad? Cuestiono Kankuro. A Gaara lo volvieron un monstruo sediento de sangre por los intentos de asesinato. Dijo Naruto. Gaara asintió. A mí me dejaron morir un día en una tormenta de invierno, nadie me abrió, salí de la aldea y por tres meses estuve en una cueva criado por los macacos, así que si desde los seis años me cuidaron unos monos. Le dijo Naruto a Kankuro. Gaara vio a Naruto. Manada. Le comento. Manada. Dijo Naruto. Entonces algo extraño pasó para Naruto. Temari le acarició la medilla, era una sensación extraña, el sentir el calor de otra persona tocar su piel, muy pocas personas lo tocaban, ms haya de golpes, jalones o abrazos nunca nadie tocaba su piel. Frío. Dijo Temari. Naruto no la culpó, salvo sus labios, la mayoría de su piel siempre estaba a unos 20 grados, de hecho, según Tsunade él estaba técnicamente muerto en los estándares de temperatura humana, de no ser porque su corazón latía, Naruto sería declarado un zombie. Naruto tomó la mano de Temari. Nadie dijo nada. Haya. Gritó una persona mayor tirando la puerta de Tsunade. Acto seguido dos pergaminos fueron lanzados contra Gaara y Naruto. ¿Qué? Cuestionó Gaara antes de caer de rodillas y rayos salir del pergamino. A Arug. Naruto también cayó al piso retorciéndose de dolor por culpa del pergamino. ¿Mueran demonios? Dijo el anciano entrando al lugar con sus ropas de monje. Un momento ustedes no son demonios. Dijo el hombre confundido. Mientras una marioneta y un abanico además de las armas de los Ambus le apuntaban. ¿Qué demonios te sucede? Cuestionó Tsunade mientras veía a tanto Gaara como Naruto retorcerse de dolor en el piso. Gaara era quien menos ruido así, mientras su cuerpo y calabaza se sacudía, Naruto por su parte parecía un animal rabioso con espuma saliendo de su boca con los dientes afilados. Tsunade intentó quitar el pergamino antes de que este le electrocutara también. Son pergaminos bendecidos por Kami-sama están hechos para contener demonios, nadie que no sea un monje o un Uzumaki los puede quitar. Dijo el monje aún con las manos alzadas. Uzumaki. Naruto llevó la mano a su pergamino y lo arrancó antes de lanzarlo al otro lado de la pared la habitación y luego hacer lo mismo con Gaara. Gracias. Se quejó Gaara recuperando el aliento. Eso debería ser imposible, nadie salvo un Uzumaki puede, un segundo son Hinchurikis ambos. Les cuestionó el anciano. Sí. Dijo Naruto, mientras sacaba sus cuchillas y por un momento su cabello flotaba como si fueran nueve colas de zorro. Tsunade sintió ver a Kusina en el rubio por un momento. Estás tan muerto. Naruto saltó contra el monje. Ahora fue turno de Tsunade y Gaara sujetar a Naruto, Tsunade de las piernas y Gaara con su arena del pecho. Déjenme matarlo. Naruto se sacudía violentamente. Me ataco primero, déjenme descuartizarlo. Naruto se mostraba tan violento como podía. Primera regla no le pises la cola al tigre si no quieres que te muerda. Mejor explícate viejo. Dijo Tsunade aún jalando a Naruto con Shizune de la otra pierna. Créeme que aún no se ha dado cuenta que puede escupir lava y acabarte. Dijo la rubia. Espera. Naruto se dio cuenta. Es verdad. Naruto hizo brillar su garganta en señal de preparar el ataque. Gaara ahora sujetó la cara de Naruto con la arena. Me disculpo de verdad. El hombre dio una reverencia. No me di cuenta que ustedes dos tenían esa carga en ustedes, fue imprudente de mi parte atacar a dos seres que han hecho tanto por los humanos como ustedes. El hombre se puso de pie. Solo sentí una gran cantidad de energía demoníaca y al darme cuenta que eran dos, pensé que estaban aquí para atacar a la aldea y más cuando estaban en la oficina de la líder de la aldea. El hombre se volvió a disculpar. Les ruego su perdón. Naruto ahora aprisionado en un pilar de vidrio no dejaba de gruñir molesto. Gaara solo asintió. Era extraño que alguien se disculpara con él por ser un Hinchuriki. Naruto rompió el vidrio. ¿Quién es este viejo? Dijo Naruto. Soy uno de los monjes veteranos del templo de Inokuni, guardián de los secretos y señor de los ocho trigramas de Kamisama, puedes decirme Oengi, soy un monje que ha dedicado su vida a proteger nuestro mundo de las amenazas como los yokais. Explico. ¿Y por qué ellos fueron afectados? Cuestiono Kankuro. ¿Zorro demonio de nueve colas, demonio de las arenas de una cola te dicen algo? Comento Naruto. La palabra demonio debería ser un claro indicativo que Gaara y yo no somos del todo humanos. Naruto comento. Según el Shukaku. Gaara habló. Tengo la misma sangre que tendría un híbrido Kitsune humano. Señaló el pelirrojo. Así es, por eso los ataque. Dijo el monje. Aunque no me esperaba que fueras su hijo. El monje vio a Naruto. La única otra Uzumaki que conocí fue tu madre Kusina, ya que eran pocos Uzumakis en el mundo. Señaló. Salvo Karin y yo en la aldea solo hay dos. Señaló Naruto. Karin. Cuestionó el anciano. ¿Una mujer Uzumaki puede hacer las cadenas de adamatina? Cuestionó el anciano. ¿Cadenas de adamatina? Cuestionó Naruto a Tsunade. Esta lo vio curioso. Creí que lo sabías, después de todo pensé que las cadenas en tus manos eran una variante. Tsunade vio como Naruto negaba con la cabeza. Un kekeienkai del clan Uzumaki se le conoce como cadenas de sella diamantina o como tu madre las llamó cadenas sellantes adamantina más duras que las de diamantina, sirven para sellar o contener chakra demoníaco. Explicó Tsunade. Kongofusa es el nombre oficial de esta habilidad, generalmente se manifiesta en mujeres, pero como dice la Okage parece que tú tienes unas de ese soy hielo. Comento. Naruto gruñó con los dientes. Tú no sabías nada de esto verdad bola de pelos. Cuestionó Naruto en su mente a su inquilino. Pensé que lo sabías, es decir de dónde crees que salían las cadenas, de tu trasero. Se burló el Kyuubi. Simplemente tus cadenas asimilaron la maldición de Kori para manifestarse. Presta. Naruto le quitó el pergamino al viejo. Ah. Naruto cayó al piso. ¿Qué demonios? Gritó Tsunade. Amano bola de pelos. Gritó Naruto en su mente. Te mataré. Le gritó el Kyuubi adolorido. Naruto tocó de nuevo el pergamino. Ah. Tanto él como el Kyuubi volvieron a gritar. Todos veían esto curioso. El Kyuubi y Naruto están discutiendo. Informó Gaara. Una guerra de palabrotas, amenazas y griega. Naruto volvió a gritar. Eso. Temari rechino los dientes y le jaló la oreja a Naruto. Deja de actuar como un niño. Gruñó la rubia. Eso duele. Se seguía jalando la oreja. No lo seré, pero deja de jalarme la oreja. Dijo Naruto intentando escapar, pero ahora Temari le jalaba la oreja con más fuerza. Ahora era turno de todos de tener una gota de sudor grande tras su cabeza. Los ambos se preguntaban si ese era el mismo Naruto que había luchado contra Az, mientras Kankuro toshio y murmuró un azotado. Tsunade aplaudió. Bien, Naruto tienes que dar una clase en la academia. Dijo Tsunade. Y tu anciano tienes muchas explicaciones que darme. Dijo la Okage. Ustedes dos pueden estar en la aldea solo no causen más problemas. Tsunade despidió a todos. Mejor dicho, sacó a los jóvenes y se quedó con el anciano en la oficina. ¿Cómo que clase en la academia? Cuestionó Kankuro. Soy temporalmente Chunin Sensei. Naruto suspiró. Ni modo hoy no tenía nada organizado tal vez ponga a los niños a correr como locos en el bosque un rato. Naruto alzó las manos. No lo harás. Temari le jaló la otra oreja. Oye eso duele. Se quejó Naruto intentando escapar de la rubia mordiendo su propio brazo. ¿Le vas a enseñar algo a esos niños? Vamos. Temari arrastró a Naruto fuera del edificio. ¿Deberíamos seguirlos? Cuestionó Kankuro. No hubo respuesta. Gaara. Kankuro vio que su hermano menor ya no estaba. Grandioso. Gruño Kankuro. Ahora quejare. Se quejó mientras veía la aldea e iniciaba a caminar por esta con tranquilidad. Barra biblioteca de Konoha barra una nube de arena hizo que Gaara apareciera frente a la biblioteca de Konoha, como aliado y visitante gracias al nuevo tratado tenía acceso total a los documentos de la aldea siendo hijo del actual cacecaje, además Rasa le había encomendado un tipo de misión, la aldea de la arena quería saber qué tipo de potencial genético se podía esperar de la cruza entre el clan Sabakuno y el clan Uzumaki Namikaze, por lo que los registros de la aldea de la hoja estaban mejor informados que los de Suma y otras aldeas al respecto. Además, ahora conocía que mínimo Naruto tenía la potencial carga genética de un arma efectiva contra Vihus, esto agregaba más valor al rubio amigo de Gaara. Gaara entró y vio a la bibliotecaria, no sabía por qué, pero tenía la leve idea de que esa mujer era un ninja en retiro, tal vez las shurikens gigantes en su mueble trasero era un indicativo. Gaara usó uno de esos archiveros y sacó una tarjeta buscando la información, encontró el clan Namikaze y luego el Uzumaki. No le tomó mucho encontrar un libro algo viejo escrito por un tal Namikaze Kumori era un libro de la historia del clan y curiosamente terminaba con el nacimiento de un niño llamado Namikaze Minato. Encontrar el libro de los Uzumaki bueno fue un problema mayor, pues todos los libros estaban siendo ocupados por una pelirroja de lentes en una mesa solitaria. Disculpa. Gaara hablo tranquilo. Se lo dije a la anciana, se lo dije al mocoso mimado si te lo digo a ti, Naruto, no está interesado en comprometerme con ningún feudal o comerciante importante, déjame antes de que te golpe. La niña seguía leyendo. Un momento. La niña lo vio. Gaara se sintió extraño. Eres como Naruto. Dijo entre cerrando los ojos y acomodando los lentes. Tienen un chakra cálido pero oculto por una gran masa de maldad ajena. Expreso. Naruto-san y yo somos iguales armas de nuestros pueblos. Explicó Gaara. O la niña se puso nerviosa. Disculpa mis palabras anteriores. Se acomodó los lentes. Naruto-kun es mi primo lejano y desde que él me nombró su representante temporal cuando buscó a la actual Okage no han parado los pretendientes o familiares de comerciantes que buscan estar cerca mío porque creen que estar cerca de él. Explicó. Soy Karimuzumaki un placer. Extendió la mano a Gaara. Gaara extendió la suya, pero su arena lo protegió. No la toques. La voz de Shukaku en su cabeza lo extraño, no se habían hablado mucho desde la batalla con Kimimaru. Es una Uzumaki mujer ellas pueden reprimir fácilmente mi chakra y por ende el tuyo ten cuidado mátala si puedes. Pidió el gigante Tanuki. Sabaku no Gaara. Se presentó. Karim sonrió. El hijo del cuarto kazecaje si Naruto-kun me comentó de ti, dice que tienes una coraza muy dura y un buen gancho derecho. Karim se refería al hecho de que en su forma Shukaku Gaara le había roto un diente a Naruto. Puede ser. Gaara se sentó a su lado. Estoy haciendo una investigación y de verdad necesito esos libros. Explicó. Yo también. Dijo Karim. Soy una Uzumaki, pero hasta hace unos meses en Kusa creí que eso no significaba nada, pero ahora, Dios has visto el dinero que tiene en Naruto solo por su apellido, un hombre intentó regalarle un caballo que valía más que el suelto del kusakaje solo para que votara en su favor. Expresó la pelirroja. Ahora quiero saber más de los míos y Konoha es el único lugar que tiene todos estos informes. Señalo los pergaminos y libros en la mesa. Gaara suspiró. Te molestas y te acompaño en tu lectura. Le pidió. Para nada. Karim le sonrió. Ven siéntate de mi lado. Le pidió. Gaara se puso de pie y se sentó junto a Karim. Los dos de cabello rojo leían en silencio. Sin saber en qué momento sus hombros se tocaron y sin molestarse por la presencia del otro. Naruto entró a su salón de la academia acompañado de Temari ante la mirada curiosa de Iruka y los futuros ninjas de la aldea, para muchos niños Temari era muy linda y para las niñas ella era quienes querían ser. Bien chicos y chicas. Naruto aplaudió para llamar su atención. Primero las presentaciones formales todos a Bakuno Temari y menos un Agakure, Temari los mocosos que tengo que cuidar que no mueran en la primera misión y Konoha Marunigaki personal. Explico el rubio. En serio jefe. Gritó Konoha Maru. Naruto no dijo nada. Una niña de cabello naranja y mejillas sonrojadas alzo la mano. Shinoei. Cuestiono Naruto. En verdad es una princesa. Cuestiono ilusionada. Temari hablo por Naruto. En Suna, Kumoei wa todavía existe la tradición de que los Okage deben ser o familia o estar relacionados con un familiar del Kage fundador de la aldea, en esos casos a los Kage se les confiere el título del Lord y como tal sus hijos o hijas estar susceptibles a ser considerados como príncipes de las tierras, por ejemplo si eso existiera aquí el único que podría reclamarlo sería Naruto, pues es hijo del cuarto Okage y su madre era familiar directa relacionada con el primero Kage por lo que Naruto sería el príncipe de la aldea. Claro eso solo Shikonoha aplicara ese sistema. Explico la rubia. Naruto estás relacionado con el primero Kage? Cuestiono Iruka. MMMM. Naruto se puso en posición pensativa con una mano en su barbilla. Ni yo lo sabía. Explico. Insertar caída anime aquí. Es en serio. Temari sacó su gran abanico. O adelante. Naruto sacó sus cuchillas. No pelen adentro. Dijo Iruka. Naruto eres su maestro enseña les valores y disciplina. Le gritó Iruka. Los niños lo veían. Creo que ya sé qué clase tendremos hoy. Dijo Naruto. Los niños y niñas estaban sentados mientras Iruka negaba con la cabeza. ¿Estás seguro de esto? Cuestiono Temari para nada tranquila. Enzuna soy instructora de genin en el área de supervivencia y créeme no soy fácil de vencer. Le dijo. Puede ser, pero he luchado contra tipos y cosas más grandes. Explico Naruto. Ahora dime, ¿por qué no les damos unas lecciones ilustrativas a los niños? Dijo Naruto. Primera lección. Dijo Temari. Taijutsu. Salto contra Naruto. Naruto la vio, rápida. Pensó Naruto mientras Temari lanzó una patada contra él, Naruto la esquivo y lanzó una contra la pierna de Temari, está la esquivo y uso los hombres de Naruto para sujetarse antes de lanzarle un rodillazo al estómago. Pero no lo suficiente T. Naruto alzó sus manos y detuvo la rodilla y le lanzó un cabezazo, Temari jaló a Naruto de los hombros y tiró su cuerpo para atrás, lanzó a Naruto hacia el cielo, este se giró y aterrizó en cuatro para correr como un animal contra Temari. Segunda lección. Naruto mostró sus cuchillas, Temari movió su abanico. Nimpón artes ninja de combate Kenjutsu o combate con armas. Naruto corrió con sus cadenas y cuchillas contra Temari. Esta las bloqueó y rompió con su abanico de batalla. Mierda esa cosa es dura. Se quejó Naruto volviendo a crear las cuchillas. El metal es acero reforzado con fibra de carbono como tela para manejar el chakra de viento. Dijo Temari. Pesa 83 kilos. Explicó. Mierda pesa más que tú. Naruto. Dijo Naruto. Temari se detuvo un aura oscura salía de su cuerpo. Me dijiste gorda. Dijo en un aguto real voz. Tercera lección, no le digan gorda a una mujer. Dijo Naruto corriendo de Temari quien cargaba su abanico para darle de golpes con él. Tercera lección. Temari abrió su abanico. Ninjutsu, futon kaze no shuta. El abanico abierto en tres lunas lanzó una gran corriente de viento contra Naruto. Cuarta lección. Naruto hizo girar sus cadenas. Tsure no ame. Las múltiples piezas de hielo se lanzaron por todo el campo. Fui jutsu. Naruto desapareció. De la que me salve. Dijo Naruto en el otro lado del campo. Lección número 5. Temari se mordió el dedo y marcó su sangre en su abanico. Oye eso es trampa. Naruto hizo lo mismo que Temari. Cuchillón en ojutsu. Los dos golpearon el piso. Del lado de Temari una comadreja con un parche en un ojo un chaleco con la insignia de Tsuna montando una oz y dos lámparas ko y aparecieron. Del lado de Naruto un zorro muy peludo y quizás muchos dirían gordo de pelaje azul, dos colas y un pañuelo en el cuello con un sombrero y una jícara vacía sentado en sus patas traseras apareció. A la carga. Dijo la comadre. Saque dan maje. Dijo el zorro de pelaje azul inflando sus neguillas y lanzando una esfera cristalina contra la comadreja. El impacto lanzó a la comadreja al otro lado del campo. Kamatari. Dijo Temari llamando a su invocación. Estoy. Bien. Dijo la invocación totalmente borracha. Temari tenía un chique en el ojo mientras Naruto le robaba el almuerzo a Iruka y le daba un dumpling al zorro antes de que este se fuera en una nube de humo. Ve a descansar. Dijo Temari a su invocación. ¿Quién fue ese? Le cuestionó. Gouto una de las invocaciones del contrato de los zorros. Respondió Naruto. Es bueno para confundir a enemigos y ayuda en genjutsus. Explico Naruto. El como todos los zorros piden algo a cambio por su trabajo. Naruto alzo los hombros. Invocaciones no. Le comento. ¿El tuyo? Naruto le pidió. Kamatari es uno de los hermanos comadreja. Era la invocación de mi madre antes de casarse con mi padre ahora son míos. Le explico la rubia. Era el menor y no tenía edad para beber así que creo que Kamatatsu estará muy enojado cuando te vea. Sonrió la rubia. Por como lo dices no suena a alguien bueno. Naruto comentó. Seis guadañas. Fue lo único que dijo la rubia. Sexta lección. Temari tomó su abanico y lo abrió. Genjutsus. Desapareció. Naruto inició a golpear su pecho y a grunir en respuesta. Naruto sonrió. Esquivo el ataque de Temari quien estaba sudando. Maldita sea. Se quejó la rubia limpiando el sudor de su frente. ¿Qué pasa? Naruto se rió. No puedes soportar unos 50 grados. Naruto se quitó la gabardina. Los niños también sudaban mucho. Disipen el Genjutsu. Pidió Iruka a los dos rubios. Los dos lo hicieron. El de Temari era simple uno que enmascara sus movimientos al hacer que su oponente ignore su presencia centrando su atención en el abanico abierto y al cerrarlo el oponente pierde la noción de dónde está. El de Naruto no tanto, era el mismo truco de con que iba engañar al cuerpo haciéndolo creer que sigue en la misma temperatura, solo que, a diferencia de bajar la temperatura, subirla trae consigo reacciones obvias como sudor. Esas serían todas las lecciones. Dijo Naruto. ¿Qué aprendimos hoy? Le cuestionó a los niños que estaban sorprendidos por la batalla a todos alzaron las manos. Falto una. Dijo Temari tras Naruto. ¿Cuál? Naruto giró su rostro solo para ser besado y Temari le acarició el cuello, Naruto soltó sus cuchillas y la abrazo, Temari sonrió y con una de sus piernas hizo que Naruto perdiera el equilibrio y luego alzó su abanico sobre su cabeza. Séptima lección. ¿Seducción que aprendimos niñas? Cuestión Temari. Todas estas se rieron, al igual que los niños. En unos años estarán peor que yo mocos. Les dijo Naruto, los niños negaron e iniciaron a gritar que las niñas eran fe si que traían pijos. Temari le ofreció su mano para ponerse de pie, Naruto la aceptó solo para jalarla contra su pecho y besarla. Vámonos niños. Dijo Iruka llevándose a los niños mientras los adolescentes se ponían más cariñosos para que los pobres niños vieran. Tsunade terminó de escuchar la explicación del hombre y sacó su botella de saque oculta para beberla. Entonces dices que 9 demonios ancestrales encerrados por el mítico creador del mundo ninja escapar de su encierro y que mataron a los monjes se comieron el chakra de un chico que era del Kyuubi y luego casi te matan por eso te encerraste en ese lugar y luego te autoinducirte un coma para no morir de hambre o sed. Cuestiono. El monje asintió. Y no sabes nada más de esto verdad. Cuestiono la rubia. No me temo que el mal ha crecido tanto que escapa a mi percepción. Dijo el monje. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Pensó la rubia. Kirigakure. En pocos meses Kiri se había transformado notoriamente. El gran puerto Naruto que había unido a Nami con el país del fuego había sido tan beneficioso para las dos aldeas que extra oficialmente los ninjas Kiri ahora eran los ninjas de Nami y estos trabajaban bajo el contrato del nuevo señor feudal Tazuna el constructor de puentes convertido en millonario tras que la aldea solicitara muchos nuevos edificios ganó tanto que al no tener un daimyo oficial gracias al muerto por Gatoru el tomó el lugar de forma pacífica. Como fuera Kiri y Nami estaban enormemente beneficiados gracias al gran puente Naruto. Hablando del rubio Kiri también había hecho su parte en la redada de los Utoarate. Dinero era dinero y su daimyo estaba feliz de tener menos problemas de lealtad entre sus filas. Por su parte Mei estaba feliz de decir que ya no era una mujer solterona o bueno casi tenía a alguien en su vida alguien quien pocos pensarían que podía ser una posible buena pareja. El equipo táctico de emergencias regreso. Dijo Zabuza entrando al lugar y aquí estaba su pareja. Eran extraños la última de su clan líder rebelde y el que intentó matar al antiguo KG y tiene más de mil muertes antes de tener vello facial. Bienvenidos hubo resultados. Cuestionó Mei. Chojuro asintió. Lo tenemos. El de lentes abrió el pergamino grande en su espalda. Salvo la sameada todas las armas en este pergamino están disponibles y sin usuarios. Explicó Chojuro. Mei sonrió. Era tiempo de que Kiri recuperara a sus espadachines. Barra en su navarra dos días después barra rasa había solicitado que Kankuro y Gaara regresaran a la aldea no así Temari. De momento ella participaría como la embajadora de las dos aldeas como estipulaba el contrato matrimonial. El mismo desea que el rubio también tenía que ir a la aldea de la arena mínimo tres veces al año para así fomentar las relaciones de cooperación entre las aldeas. Meras excusas. Rasa sabía que en un buen matrimonio político múltiple la esposa que más se gane la confianza es la mejor que influye y su hija podía cumplir ese aspecto. Así que de momento Temari se daría en la aldea de la hoja una pérdida para Suna pero si Gaara le traía el informe con todos los dados necesarios podría calmar al consejo al decirles las posibles mejoras que traerían los descendientes de su hija. Rasa era un hombre que anteponía a su nación a sus sentimientos personales así con sus amigos familia o compañeros todo lo hacía pensando en la aldea si la cabeza de un hijo suyo fuera a ser pedida por la paz de Suna él mismo la enviaría para esa paz. En Konoha barra 8 pm. Estos días en que la familia Sabaku no se había quedado en la casa de Naruto las cosas estaban en una extraña rutina Naruto y Temari discutirían y luego se hablarían normalmente volviendo a discutir y tranquilizarse estas batallas eran un tira y afloja que los dos parecían entender mientras que Gaara y Karina habían pasado tiempo en la biblioteca de la aldea así como la biblioteca de la casa de Naruto y no sólo hablando de los libros y pergaminos de los Namikaze y los Uzumaki sino de cualquier libro que habían leído para Karina esto era posible porque una de las pocas cosas que podía hacer en Kusa aparte de aprender de medicina y era leer cualquier libro que podía y Gaara no dormía y para no perderse totalmente en su sed de sangre había encontrado en los libros una escapatoria. El único que no amoldaba era Kankuro o eso fue hasta que él llegó a la cena. La ventana del comedor se abrió y por ella entró. Oye Naruto, vine a saludarte. Dijo Hiraiya entrando como si nada a la habitación y tomando un plato de arroz. Ante la mirada comisionada de todos los presentes. Uno de los tres Sanin el más fuerte estaba con ellos en la casa. Fuera de aquí Erosanin te dije que no te quería volver a ver nunca más. Le respondió Naruto sin siquiera despegar su vista de su plato de comida. Vamos Naruto, así tratas a tu padrino. Se quejó el peliblanco. Naruto se puso de pie. Gracias por la comida. Y se fue del lugar abriendo la puerta y cerrándola de golpe. En el bosque de los macacos. Naruto se remojaba en las calientes aguas que ahora salían del templo del bosque de Konoha como Naruto lo había llamado, era el lugar que zorros y monos habían construido para vivir. Este era su hogar no esa casa que fue construida por personas que no conoció, sino esa cueva donde podía obtener la seguridad que nade en la aldea le pudo dar. Aquí era donde podía estar tranquilo de todo el mundo. Su lugar tranquilo y secreto. Su hogar. Se relajó hundiendo su cabeza en las aguas. Este lugar si que es tranquilo. Dijo la voz de Hiraiya quien ya se había metido a las aguas. Sin duda unas lindas chicas harían este lugar mejor, pero es bueno saber que este lugar existe para mi investigación. Comento el Sanin. Naruto aún tenía la cabeza bajo las aguas, pero sus ojos estaban abiertos. Sabes Naruto, viene a la aldea porque quiero decirte que la verdad lamento mi forma en como te he tratado. Explico. Naruto inició a soltar el aire de sus pulmones haciendo que agua burbujeara. Quiero enseñarte todo de tus padres y lograr una buena relación contigo. Explico. Sé que no quieres acompañarme en un viaje de entrenamiento, pero que dices te entrenaré como tu padre y quien sabe, hasta dejes a los zorros y seas el nuevo sabio sapo. Se rió Hiraiya. El agua seguía burbujeando y el vapor del lugar iniciaba a aumentar. ¿Qué dices muchacho? Hiraiya le sonrió. Naruto no habló el vapor aumentaba y las burbujas. Esto está un poco caliente no. Se quejó Hiraiya. Caliente caliente hirviente. El hombre saltó del agua donde está iniciaba a hervir sin control. Tu. La voz de Naruto no era humana. Hiraiya no lo veía por el vapor y las aguas hirvientes, pero suponía donde estaba esos ojos rojos eran un claro indicativo. ¿Quién te invito a mi hogar? Le cuestiono. ¿Con qué derecho llegar a un hogar ajeno y entras tan libre en él, crees que eres bienvenido? La voz de Naruto y el hecho de que desapareció hundiéndose en las aguas burbujeantes Naruto, vamos solo quería hablar contigo, pero te fuiste de la casa de tus padres, te seguí porque de verdad quiero enmendar todos mis errores, quiero ser tu sensei, tu padrino, tu familia. Le explico terminado de ponerse la ropa. Mi familia murió aquí. Las aguas explotaron como si fueran un freezer, Hiraiya esquivó la lluvia de agua hirviente. Mis maestros son los animales de hechos he aprendido más que de ustedes. El vapor cubrió todo el lugar. Chico no puedes estar hablando en serio. Hiraiya suspiró. Eres tan terco como tu madre. Se quejó el peli blanco. La conocí cuando el monstruo que me puso dentro mi padre me intentó matar antes de los exámenes. Respondió Naruto quien finalmente se dejó ver ahora relajándose en las aguas que no dejaban de hervir. Naruto superó y dejó salir aire tan caliente que se prendió en llamas apenas salir de su boca. Largo. Fue lo único que dijo Naruto. Pero yo. Intento hablar Hiraiya. Largo. Gritó Naruto y toda el agua finalmente se evaporó dejando el lugar como un gran cráter en la tierra sin líquido alguno. Hiraiya vio al niño. Este es mi hogar. Naruto lo vio alzo la vista y las lágrimas salían de sus ojos. Todos quienes me criaron murieron aquí porque me fui, todos quieren que sea quien no soy, no sé quién soy, solo un contenedor, el que ahora tiene el mayor poder en las aldeas, el arma de la aldea. Naruto alzo la vista. Pregunto quién soy y nadie me responde. Naruto señaló el cielo. Ni siquiera ellos. Naruto vio a Hiraiya. ¿Qué dirían? Le pido. ¿Nani? Cuestiono Hiraiya. ¿Qué me diría? Le grito a Naruto. Ellos que me dirían, quienes dices que son mis padres que mierda me dirían. Debes saber la respuesta. Naruto se puso de pie. Dime la respuesta. Cayó de rodillas. Dímela, por favor. Lágrimas caían de sus ojos. Por favor. Eso era acompañado de un ruido que solo haría un cachorro herido. Hiraiya no sabía qué hacer no se esperaba esto. Yo no sé. Respondió el peli blanco. Naruto dejó de hacer ruido. Pero creo que lo mejor sería. Hiraiya no se esperó que Naruto estuviera frente a él con una de sus manos brillando rojo lanzando un golpe a su pecho. Requirió todos sus años de entrenamiento, sobreviviendo a golpes por investigar y su experiencia ninja para lograr esquivar la parte letal de ataque. No así la fuerza que lo lanzó contra el árbol. El san ensangraba por la boca y estaba seguro que ahora tenía una nueva cicatriz. Te pedí una respuesta. Naruto le gruñía y mostraba los dientes. No una solución. Naruto lo vio y le dio la espalda. Váyanse. Naruto entra a la cueva. Déjenme solo. Y una pared de hielo sello la cueva. Hiraiya fue apoyado por las manos de Kankuro y Sasuke. Mientras Mikoto y Sasuke lo veían. Akira y Temari estaban cerca de la entrada de hielo intentando derretirla o romperla y nada funcionaba. La cagaste. Fueron las palabras de Karin jalándose el cabello. Tú hiciste que Naruto solo se cerrara más a todos y en menos de dos horas arruínate el progreso que habíamos tenido. Se quejó la de cabello rojo. ¿Progreso? Cuestionó Hiraiya. Mikoto suspiró. Será mejor llevarte con Tsuna de Sensei y que ella te explique todo a detalle. Dijo la matriarca Uchiha. Sasuke solo suspiró. Naruto recuerda que mañana tienes reunión con los demás clanes no llegues tan tarde. Le gritó Mikoto. Y así el contingente se fue del lugar. Barra Iwa barra amanecer. Onoki Kamizuro era un familiar cercano del primer Tsuchikage. Mientras Mu había sido un conocido seguidor del primer Tsuchikage y uno de los pocos que podía manejar el elemento polvo que es la base del poder de Onoki. Como muchos de los países que adaptaron las ideas del Shodaime Okage. Iwa había decidido mantener una línea de sucesión sanguínea. Por eso se esperaba que su hijo Kitsuchi fuera o en el caso produjera un heredero varón que tomara el mando de la aldea. Pero Kitsuchi después de haber tenido una lección en una misión había quedado impedido para tener más hijos dejando a su única hija Kurotsuchi como la siguiente en línea. Kurotsuchi era fuerte más que su padre. Solo tenía el ligero problema de que se perdía con facilidad. Como ahora que no sabía en dónde estaba. Aún cuando solo había salido de la oficina del Tsuchikage y vuelto a entrar. Te acompañaran a la aldea de la hoja. Dijo Onoki. Me he enterado que Rasa dejó a su hija con el rubio para ganar terreno. No permitiré que saquen a Iwa del tratado que nosotros creamos. Ve y haz todo lo necesario con el rubio. Le ordeno. Entendido. Dijo Kurotsuchi molesta y no por la misión sus sentimientos eran confusos. Kurotsuchi salió de la oficina. Onoki esperó y la chica volvió a entrar. Konoha está hacia el sur. Le dijo Onoki. Kurotsuchi asintió y cerró la puerta solo para volver a abrirla. Nosotros estamos en el norte. Le explicó. Kurotsuchi asintió y se fue. Onoki suspiró, solo esperaba no tener un informe dentro de una semana desde alguna isla del otro lado del mar con la firma de su nieto explicando que se había perdido. Otra vez. Siguió con sus cosas viendo los envíos llegar, finalmente Iwa recibió una sana actualización de material militar. Barra en Konoha hospital Hiraiya estaba en una cama de hospital con una bata y unas vendas en su pecho. A su lado Tsunade, Mikoto, Akira, Temari, Gaara, Karin y Shizune en la habitación. La rubia veía una radiografía. Tuviste suerte de ser un ninja tan experimentado. Le dijo Tsunade. Gracias Ime, es bueno que reconozcan mis talentos. Le sonrió el peli blanco. No fue suerte. Explicó Tsunade. Mira. Le pasó la radiografía. No era un experto, pero los huesos no deben ser negros. Ese es tu esternón. Naruto no dudo fue un golpe a matar. Tuviste suerte de esquivarlo en el último momento y tienes suerte que sepa cómo tratar quemaduras de huesos desde el interior, porque si no ya no tendrías esternón. Le explico la rubia. Aparte de eso he sanado las quemaduras que recibió tu corazón y he tratado todos los coágulos que el ataque. Tsunade solo suspiró y se tocó el puente de la nariz. No sé cómo los causó. Mi teoría es que el ataque fue tan caliente que activó la reacción biológica de las plaquetas para cicatrizar heridas abierta. Genero todos los coágulos. Los hemos eliminado casi todos, pero de momento tendrás que quedarte unos días en observación. No queremos que un coágulo llegue al cerebro y mueras de esa forma. Comento. Pero no me duele. Dijo Jiraiya. Tsunade suspiró. Fue porque el golpe fue tan caliente que fundió toda la red nerviosa antes de que ésta pudiera mandar la señal de dolor. Tu mente no sabe que sufrió daño y de hecho ya no podrás sentir dolor en tu pecho. Explicó y lo tocó con mucha fuerza. Jiraiya se quejó por el dolor de las costillas, pero Tsunade tenía razón no sintió cuando tocó la piel. Bueno dicho eso. Dijo Tsunade y sonrió para darle un coscorrón para el peli blanco. Oye Ime que te pasa. Se quejó el sanin. Estoy herido deberías ser amable conmigo. Explicó. Lo serías y no hubiera arruinado todo de manera tan estrepitosa y no solo eso casi consigues que te maten en el proceso. Le explicó la rubia suspirando. Jiraiya esto tiene que quedarte claro. Naruto te atacó a matar no dudo y no lo hará Naruto no le importaría matarte así seas un sanin o el maldito Daimyo Naruto está en una situación muy complicada. Le explicó. Vamos, es solo un chico, tiene 14 años, de seguro puedo entablar una relación con el después de todo soy su padrino. Explicó. Eso es lo que no entiendes. Tsunade suspiró. Lo explicaré de modo que todos entiendan. Señaló a los demás y sacó un pisaron. Eso los incluye señaló a la ventana donde Kakashi y Sasuke entraron. Ahora hablemos de lo que es la pubertad. Señaló el pisaron. Como eso ya lo sabemos. Explicó Akira. En serio. Tsunade se río. No me refiero a la parte en donde sabes de enfermedades de transmisión sexual o de qué partes crecen sino en lo que causa que esto suceda. Señaló el pisaron. En todo momento en el crecimiento de un señor humano el cerebro libera diferentes cantidades de quimios y hormonas para generar lazos afectivos, generar el nivel de estrés, de felicidad, de tristeza, la capacidad intelectual y muchas otras funciones. Comento. Todos asintieron. Ahora en el mundo shinobi muchas veces los niños considerados prodigios tiene a saltarse esas etapas de manera natural, un caso conocido es el de Itachi Uchiha o el tuyo Kakashi niño Sambu y puedes decirnos los resultados. Explicó la rubia. Mikoto asintió en ese aspecto había fallado como madre. El nivel de estrés en el cerebro Uchiha es lo que da el poder al Sharingan, pero si un Uchiha se sobreestrés lo puede llevar a la locura. Explicó Mikoto. Ante esa información Sasuke y Akira la vieron sorprendidos. Y tu expediente Kakashi dejando de lado las misiones, tienes problemas a la hora de generar lazos emocionales, además de irresponsabilidad y depresión crónica tanto por la muerte de tu padre, de tu maestro y tus amigos. Le dijo Tsunade. El hombre solo asintió. Pero tu e Itachi pasaron por ese proceso naturalmente envejecieron y su cerebro supo cómo afrontar los cambios de manera óptima. Explicó. Tal vez no la mejor, pero esto los formó como son hoy. Le dijo. Pero. Dijo Gaara. Naruto es diferente. Explicó Karin. Tsunade se jaló el cabello. Tuve acceso al expediente de Naruto. Sacó un expediente extrañamente negro y grande. Después de quitar todas estas basuras escritas por los que creían que era el hijo del Kyuubi y los mataría mientras dormía mientras se comía a sus hijos y violaba a sus esposas. Tsunade notó como Hiraiya se reía. No es un chiste. Nani. Dijo el peliblanco. Eso fue escrito por el líder de la división Anbu a cargo de vigilar a Naruto. Le dijo Shizune. El hombre fue dado de baja después de que, digamos se demostró una solución con la familia Uto Arate. Explicó la secretaria. Como decía, Naruto Uzumaki fue expulsado del orfanato a los cuatro años, vigilado hasta los seis por el ineterno de Konoha, quien señaló que la crianza de Naruto corría a cargo de los animales del bosque señalando que los mandriles y osos parecían ser más su familia que los habitantes de la aldea, enrolado en la academia por orden del Sandaime Okage en contra de su voluntad. Reprobado por todos los maestros por más de cuatro años, los reportes médicos son alarmantes. No hay hueso que a Naruto no le hayan roto en accidentes con civiles o shinobis. Su lealtad con la aldea se puede contar en tres miembros de la misma, Uchiha Mikoto un tipo de figura materna y sus hijos Uchiha Sasuke e hija adoptiva Uchiha Akira, sensei asignado Kakashi Akate, informe de tendencias suicidas, alta tolerancia al dolor y un total desprecio por la cadena de mando y la vida ajena, se vio involucrado en la muerte de Doto del país del invierno donde obtuvo un arma demoníaca, intentos de asesinato de Kuno, Iwa, Kiri y según los exámenes los exámenes chunin sus niveles permanentes de hormonas de estrés en su sangre así como niveles elevados de hormonas inhibidoras del dolor y hormonas del placer. Leyó Tsunade. En otras palabras. Karin explicó. Konoha tiene mucha suerte de que Naruto no haya desertado o haya matado a todos. Les explico. Suerte es decir lo menos. Tsunade sacó otro expediente con el Kanjime. Directo de Danzo, el viejo estará muerto, pero aún así sus apuntes son mejores que los del tercero, Naruto Uzumaki presenta tendencias al nudismo y a la agresividad sin control, su comportamiento feral no se puede justificar por la influencia del Kirubi o por ajena, muestra una gran cantidad de agresividad en combate, se podría catalogar como un agente de alto riesgo para la aldea. Tsunade se jaló el cabello. Pero todo eso se puede cambiar. Dijo Hiraiya. Aún es joven puede aprender. Sonrió. Ese es el problema. Tsunade suspiró. ¿Sabes por qué a la expresión no puedes enseñarle trucos nuevos a perro viejo? ¿Eso qué tiene que ver? Cuestiono Hiraiya. Todo. Karin explicó y tomó el pisaron. El cerebro humano en la pubertad crea los niveles que se pueden considerar estables para la personalidad, así uno sabe cuándo está feliz, cuándo está enojado, cuándo está triste o qué tan inteligente es. Explicó. La niña tiene razón. Dijo Tsunade extrañada de la inteligencia de la pelirroja. Sin embargo, este es el cerebro de Naruto y sus niveles, esto es justo después de despertar del coma y envejecer cuatro años. Explicó. Notan algo. Señaló Karin. Solo había una gráfica de pilares con los cuatro pilares en alto. Parece que están al máximo. Dijo Mikoto. Ese es el problema. Dijo Tsunade. En mi experiencia nunca había visto un cerebro con los niveles de las hermanas de estrés, ansiedad, amor, felicidad y tristeza en estos niveles. Naruto tiene su cerebro al 100% de hormonas en todo momento. Dijo la rubia. En otras palabras, el cerebro de Naruto está en un perfecto estado para un joven de 18 años. Explicó. ¿Pero? Cuestiono Gaara. Pero Naruto no tiene 18 años verdad. Explicó Karin. Él tiene 14, pero literalmente se saltó 4 años, su mente no envejeció naturalmente envejeció artificialmente, pero él no ha madurado como debería. Naruto ha estado actuando como no debería actuar una persona normal con límites normales, esto es porque no los tiene, su cerebro se saltó la parte donde define la felicidad, donde define la ira, donde define el amor y donde define la tristeza y solo sigue con todo lo que le habían enseñado desde antes. Tsunade se río. ¿Y quiénes le enseñaron a Naruto cómo interactuar socialmente? Cuestiono Shizune. Los mandriles y oso. Respondió Gaara al haber prestado atención. En resumen, tenemos a un ninja creador de dos elementos artificiales con la capacidad de teletransportarse y con el poder de un zorro gigante con la mayor cantidad de chakra de las naciones elementales, con claros traumas y problemas emocionales en el cuerpo de un adulto sin límites emocionales. Explicó Karin. Y luego mientras intento explicarle esto a todos y lograr idear una forma que Naruto sane a su edad un tratamiento que no solo tiene pocas probabilidades de éxito, tú llega a la aldea y en lugar de ir directo a mi oficina, vas a los baños termales a espiar y cuando te descubrieron corriste a la casa de Naruto para esconderte y cuando él te dijo que no quería verte lo sigues y haces que caiga en un conflicto emocional al perturbar el único lugar que considera suyo y seguro en la aldea. Le dijo Tsunade. Por eso te golpee. Le explicó. Y entonces ¿qué hacemos? Dijo Hiraiya. Tenemos un plan simple, es evitar que Naruto haga locuras. Dijo Mikoto. Tenemos que hacer que no solo forme lazos con la aldea sino con las personas y con los objetos. Explicó. Sé que será difícil, pero... Vio a Temari y a Akira. Sé que nos ayudaría mucho tu presencia aquí, después de lo que me dicen que paso en la academia está claro que tienes una relación cercana con Naruto. Tsunade vio como la rubia se sonrojaba. Eso solo fue. Temari se intentó explicar. Se revolcaron por el patio de la academia. Dijo Tsunade. ¿Qué hicieron qué? Akira tenía un extraño tic en el ojo y sus ojos habían perdido el brillo mientras veían a Temari. Akira vamos son solo dos jóvenes enamorados. Comentó Mikoto también con un tic en su ojo. Tsunade suspiró. ¿Qué estaría haciendo Naruto ahora? Barra banco de Konoha barra Yashiyuga se sorprendió cuando un Shunin de la unidad de delitos financieros de la aldea le entregó un formal requerimiento de su presencia apenas el banco abriera. Los formales requerimientos era una forma simple de pedir a un líder de clan que viniera a explicar la situación ya sea de uno de su clan o del propio clan respecto a un posible delito financiero en investigación sin hacérselo saber a un alocaje. Se sorprendió porque esto solo se hacía cuando era obvio que el líder del banco quería una mordida o chantajear a un líder de clan y habían dejado de usarse desde que Naruto era el nuevo dueño del banco. Fue conducido al tercer piso del banco a la oficina del dueño. El rubio cobrizo con mechones blancos que era Naruto estaba sentado con su uniforme Shunin y gabardina sobre su ropa. Yashi-san, tome asiento. Pidió Naruto. ¿Te? Le cuestionó. Yashi asintió, eso era un indicativo que la reunión sería larga y por la forma en que lo trató seguramente eran negocios. Entonces Namikaze-san para que me ha llamado a su banco. Le cuestionó Yashi. Naruto suspiró y bufó. Admitámoslo este banco es más feo que una blasfemia. Le dijo Naruto. El anterior dueño tenía un gusto terrible, estoy planeando tumbar el edificio y hacer algo más tradicional. Comento Naruto. Dudo que esa sea la razón por la que me llamo. Expreso Yashi. Desde que me puse a cargo del banco y tumbé a los Utoarate al parecer me hice de una red de inteligencia financiera y de rumores que los mismo tenían. Naruto mostró un archivo. Y uno de los que me llamó la atención fue esta extraña oferta que Kumo le hizo al clan Yuga, una oferta económica de venta de un terreno a mejor precio, no un terreno lo suficientemente grande para el clan en general, pero suficiente para el negocio de gemas que tiene el clan Yuga. Explicó Naruto. Y eso que, el tratado actual con Kumo permite esos acuerdos comerciales. Dijo Yashi. Los permite, pero Kumo no haría un acuerdo así, menos a un ninja de Konoha y menos al clan que le costó la cabeza al tercer Raikage y provocó la leve lucha que lo mató. Explicó Naruto. Además, revise con los feudales locales de la zona y recientemente uno recibió una oferta por una de sus hijas. Explicó Naruto. Y eso que el clan Yuga puede ofrecer a cualquiera de sus miembros para aumentar su riqueza en genes. Explicó Yashi. El hombre tiene 50 años y es más un elefante marino que un ser humano. Dijo Naruto. Pero la niña que se le ofreció Isito a la fuente tenía dos grandes incentivos. Explicó. Yashi no dijo nada. Naruto suspiró. Dejémonos de cosas, Yashi-san. Naruto se sujetó las manos. Esto es un mal teatro eres el clan con mayor influencia política en la aldea, si tuvieras querido que nada de esto se supiera lo habrías logrado, eso es obvio para cualquier ciego, esto es solo una cortina de humo, ahora Kumo cree que puede obtener el Bywakugan de una manera legítima y a su vez esto generaría condición y caos entre los demás clanes y los civiles algo así podría dañar a la aldea en este momento, pero todo esto no parece ser el final, sino solo daños colaterales. Explicó Naruto. Y según usted cuál es el verdadero plan. Le cuestiono Yashi. Si esto siguiera se haría alusión de que los Yuga quieren darle el Bywakugan a Kumo, por lo tanto, los civiles exigirían una forma a los shinobis que los Yuga no se fueran, ningún clan en este momento tiene el poder político o económico para evitarlo. Naruto se señaló. Salvo el mío. Explicó. Yashi asintió. No era broma que tienes la mente de tu padre, aunque el carácter de tu madre. Dijo el hombre. Naruto gruñó un poco por el insulto. Ahora lo que queda es simple. Naruto vio a Yashi. La negociación, los Yuga pudieron ser un clan fundador de la aldea, pero por orgullo se negaron y no fue hasta que sus enemigos los Inuzuka se unieron a la aldea y estaban totalmente rodeados que aceptaron la formal anexión, pero sin los beneficios que pudieron obtener. Naruto lo vio. Principalmente beneficios económicos y la capacidad de influir en el consejo civil y shinobi y en decisiones importantes. Naruto vio a Yashi. Eso es lo que quieres, pero con respecto a qué, qué decisiones porque tanto tú como yo sabes que es imposible cambiar el orden de los clanes nobles sin iniciar una guerra civil. Le explico. Solo quiero la mejor seguridad para mi clan en los años venideros. Explico Yashi. Nada que ver el clan Yuga tenga un 3 a 1 por parte de la rama secundaria. Expreso Naruto. Puede ser. Dijo Yashi. Naruto suspiró. Esto tendrá que aparentar ser que mato un pájaro de una pedrada, será finalizado en la reunión de hoy, pero para su clan cuando puedo pedir la mano de su hija. Dijo Naruto. Inata estará lista en una semana, haremos una ceremonia en su honor y las leyes del clan dicen un tiempo de cortejo de un mes a dos años. Dijo Yashi. Naruto le sonrió. ¿Quién dice que tomaré a Inata? Cuestionó Naruto. Yashi lo vio. Inata es de sus hijas la que más busca su aprobación es por lo tanto manipulable. Naruto le sonrió. Además, se vería mal si de pronto una mejor oferta aparece en Konoha y el premio es entregado al hijo del mayor enemigo de Kumo, es simple Inata se queda en la aldea y yo me quedo con Anabi. Explico Naruto. Al hombre que le propuse el acuerdo no le gustará saber que esto se llevó a cabo. Dijo Yashi. Ese hombre está en prisión desde ayer, Kumo lo arrestó por no seguir las nuevas políticas económicas que impusieron, además que sus bienes fueron embargados por las otras aldeas. Explico Naruto. Yashi lo vio. Si ya había destruido mi plan porque siguió como si nada. Explico Yashi. Es bueno saber en quién es y para qué puedes confiar. Dijo Naruto. Al final todo es para quitarme a los civiles del cuello, usted es bueno manteniéndolos a raya, encárgase de eso y los dos seguiremos con nuestras vidas hasta que algo nos obliga a caviar el leve acuerdo verbal que hemos hecho. Explico Naruto dando un sorbo a su té. Yashi asintió. Lo veré en la reunión de esta tarde. Dijo el hombre saliendo del lugar. Naruto asintió. Espero unos minutos. Señor. Dijo uno de los ninjas que trabajaban en el banco. Su siguiente cita ya está aquí. Dijo el hombre. Naruto asintió. Déjala pasar. Le ordenó. Naruto veía la aldea por la ventana. La puerta se abrió. Hola Tsume. Dijo Naruto. Hola Alza. Respondió la matriarca Inuzuka. Los hermanos Abaku no Kankuro y Gaara iba volando a Asuna, si la palabra volver era la más apropiada, ya que iban en una nube de arena que Gaara controlaba. Lo que les sorprendió fue encontrarse a un ninja de Iwa perdida entre la frontera de Inokuni y Kazenokuni. Esto. Kurotsuchi los reconoció de los exámenes Chunin. ¿Hacia dónde queda Konoha? Les cuestiono. Por allá. Señalaron Kankuro y Gaara. Gracias a joven se fue volando rumbo a la aldea. Poco tiempo después vieron a otros ninjas de Iwa. No vieron a Kurotsuchi por aquí verdad. Dijo uno de los ninjas al reconocerlos como hijos del kazecaje. Por allá. Señalaron los ninjas de Suna. Los ninjas de Iwa siguieron sus indicaciones. Era todavía extraño la libertad de tránsito que los ninjas diplomáticos tenían entre las cuatro naciones. Konoha barra medio día barra la primera reunión mensual que Tsunade lidera se estaba llevando hoy, la anterior había sido una reunión de emergencia por el tiempo de la invasión, pero esta era una general y sería la primera vez que se hiciera con el nuevo orden civil y shinobi. Naruto entró a la sala, sentándose en la mesa de los clanes nobles, donde como siempre subió los pies en la silla Uzumaki y él se sentó en la namikaze, no había nadie en la silla Sarutobi, ni Senju, porque los Sarutobi todavía no elegían un líder de clan y Tsunade no estaba a casa para que su pareja tomara el lugar mientras ella era la ocaje. Hirai ya estaba sentado junto a Tsunade con vendas en su cuerpo, al parecer Tsunade lo había pedido de consejero temporal, mientras los civiles habían cambiado de líderes gremiales y más personas feudalmente posicionadas y nobles por nombres y no por su propia mano. Además, los clanes shinobis ya se habían reunido. Lo que dejaba a la vista una extraña situación ya que era la mesa de locaje frente a la de los shinobis y a sus lados los civiles y Naruto en su mesa solo. Iniciaremos la reunión. Anuncio Tsunade. Los temas a tratar serán por parte del banco de Konoha. Señalo a Naruto. Los presupuestos del próximo año además del presupuesto que se usará para los exámenes Chunin que se llevarán a cabo en Tsunade para enviar a nuestros equipos y los índices de recaudación de las últimas políticas. Expreso Tsunade. Por parte de los clanes shinobis el desempeño de sus clanes estos meses y la relación con la desaparecida operación de. Leyó. Por parte de los civiles las propuestas económicas, comerciales y otros temas a tratar. Explicó. Naruto inicia. Como el banco de Konoha estaba manejado de una manera que generaba más ingresos a cierto grupo de personas. Naruto leyó. Se habían incrementado ciertos impuestos al área shinobi y al área civil, por lo que gracias a la reestructuración y las nuevas leyes propuestas en lo general por las juntas de comercio y economía del país del fuego con relación con las medidas económicas del tratado Iwakonosuna Kiryuix que el próximo año habrá una reducción de los impuestos en las áreas de importación y un aumento de 2% en exportación, en lo general la lista de impuestos será publicada en el diario oficial de Konoha, pero. Naruto señaló a los ambos de Tsunade y estos pasar en las mesas unos folletos. Esos son los impuestos explicados, claro que cualquier cambio o propuesta se deberá discutir en una reunión con la Okage y el director del banco en un periodo de un mes antes del inicio del próximo año fiscal. Explico Naruto. Muchos leían los nuevos impuestos parecía que era aceptados por la mayoría, shinobi y civil, pero los inconformes entendieron el mensaje que dio Naruto, tienen hasta un mes antes de que inicie el año fiscal para convencerme de subir los impuestos. Ese era el mensaje oculto. Ahora, el presupuesto los antiguos consejeros siempre pusieron como tope 3 equipos para ser enviados a diferentes aldeas durante la prueba del examen Chunin y pusieron un tope de gastos mínimos para la supervivencia de los mismos. Explico Naruto. Esto daña la reputación de la aldea, pero también se debe saber cuántos equipos se enviarán en esta ocasión para realizar un presupuesto de gastos aceptable, recordemos que a diferencia de otras aldeas Shuna no cobra a Konoha la cuota de admisión por ninja sino por equipo, espero tener los equipos para generar el presupuesto. Explico Naruto. Muchos genin prometedores se quedaron sin ascenso debido a la invasión. Dijo Sebi a Burame. Enviar a los equipos que no se graduaron sería la mejor opción así muchos verán la fuerza de la aldea. Explico Chouza. Pero el gasto es importante. Dijo Shikaku. Recuerden que a diferencia de pagar por cabeza a equipo es casi el doble de lo que se paga por cuatro ninjas. Explico el de cabello de piña. Y no se debe gastar tanto en los niños. Dijo un comerciante. Los shinobis lo vieron molestos. En cuanto a las políticas de recaudación recientes a el tratado X la aldea tendrá un excedente de capital de 12% para el próximo año fiscal. Dijo Naruto. El cual estará totalmente a disposición del manejo que la Okage y el consejo determine. Explico Naruto. Todos asintieron notando que Naruto no menciona la creación de algún grupo o unidad para ver qué hacer con ese dinero como lo habían hecho los otros líderes del banco. Los siguientes en hablar fueron los clanes shinobis reportando el éxito o fracaso de sus misiones así como el resultado de entrenamientos y quienes podían ser potencialmente ascendidos de Chunin a Hounin o de Hounin a Ambu además de hablar de sus negocios personales y discretamente criticarse unos a otros en la reunión. No muchos reportaron cosas de ne solo los aburame y los yamanaka reportaron el estado de sus familiares que habían sido escogidos por Danzo ne se había desintegrado y el tratamiento para borrar lo que sea que Danzo les hubiera hecho a las mentes de todos esos shinobis era lento pero efectivo. Y finalmente inició la parte de gritos y quejas de los shinobis. Las propuestas de comercio y económicas más eran exigencias y amenazas al clan shinobi deseos de meterse en negocios de los clanes y la aldea y un montón de ideas absurdas. Cuando alguien sugirió talar todo el bosque destruido por Naruto en su batalla de haz, la sala se congeló cuando Naruto mostró la mirada más fría que nadie había visto mientras su cabello flotaba rojo como nueve colas tras de él, las Mikoto, Tsume, Tsunade y Hiraiya no pudieron evitar recordar a Kusina pero con la mirada de miedo que Minato daba. Luego la reunión se desvió por los problemas que hubiera causado el clan Yuga si su acuerdo se hubiera concluido, pero Naruto tuvo que ser el salvavidas de Yashi en esa situación explicando que eso no ocurrirá gracias a su intervención. El tirayafloja era demasiado molesto para Naruto, se preguntaba si alguna versión de él en una vida diferente podría manejar tantas estupideces juntas. ¿Zenosama? Cuestionó Chishiki a su señor al verlo estornudar. Está bien. Cualquier problema de salud de su señor le preocupaba. Alguien debe pensar en mí. Respondió Naruto sentado en su trono. ¿Cómo debe ser Zenosama? Dijo Chishiki inclinándose ante Naruto. Naruto sintió un escalofrío, como si hubiera hablado de sí mismo. Ahora la parte de temas diversos. Explicó Tsunade. ¿Cuáles temas se van a discutir en esta ocasión? Les cuestionó. Un hombre alzó la mano. Sí señor Yanakimo. Dijo Tsunade le sorprendía ver a un al hombre en el consejo. El hombre debía estar en sus 60 años. Es respecto a que el heredero Namikaze no ha escogido quienes serán sus parejas para el programa de protección de clanes nobles de Konoha, igual pasa con la matriarca Uchiha respecto a sus decisiones para el programa de cría de clanes en riesgo de Konoha. Explicó el hombre. Todos vieron a Naruto. Era una realidad que no podía salirse de ese programa, pero la insistencia de los civiles y la clase noble era molesta. De hecho, eso ya está solucionado. Dijo Naruto mientras veía el lado shinobi. Yashi asintió, pero para su sorpresa Tsunade también. Yashi rechino los dientes el rubio había hecho un movimiento que no había visto, ahora el clan Yuga y el Inuzuka estarían unidos de una línea sanguínea lejana. Cosa que todos notaron los shinobis no podían creer el clan Yuga el clan noble de la aldea y el clan Inuzuka el clan salvaje unidos de una forma imprevista esto era un cambio total en la naturaleza del poder de la aldea. Eso solo dejaría un mínimo de una pareja. Dijo otro noble, pronto todos iniciaron a lanzar sus propuestas de posibles parejas. Naruto hizo que los escucho por 5 segundos antes de encontrar más interesantes sus uñas. Entonces los Uchiha deberían también casarse con 3 hombres. Gritó uno antes de que una cuchilla de hielo fuera lanzada y cortara la mesa donde estaban los civiles. Sudeste no puede amenazarnos así. Le gritó otro civil a Naruto. ¿Qué le da derecho a hacerlo? Nada solo mis buenos modales y mi moral de ver a una mujer por lo que es y no una máquina de cría que ustedes ven con lujuria. Explico Naruto viendo a los hombres. Los hombres se molestaron, ellos estaban en todo su derecho de exigir ser parte de esto, así mejorarían a la aldea y se harían de un título de clan y una buena mujer. Naruto gruñó y entonces pensó todo. Un arreglo simple. Naruto propuso y vio a Mikoto. Formalmente solicitó que una de las mujeres del clan Uchiha para el PRCNK. Dijo. Todos lo vieron, cuando Hirikaiya sacó su libre e inició a escribir riendo pervertidamente era un misterio, pero la mirada de ira de Tsunade y de otros hizo que Naruto los viera curioso. ¿Estás seguro Naruto-kun? Cuestionó la mujer. El Uzumaki asintió. Eso solo deja al varón Uchiha. Dijo otro noble. Mikoto lo vio, hemos llegado a un acuerdo con la familia Resumi y estamos en acuerdo con la familia Yamanaka y reubicando propuestas extranjeras. Informó Mikoto. Los nobles se pusieron rojos de la ira. Cuando la riza de Naruto. Tetsumi. Cuestionó Naruto. ¿Ese no es el apellido de Tenten? Cuestionó a Mikoto. Esta asintió. Naruto sonrió. No sabía que a Sasuke le gustara Tenten. Explicó. Mikoto y todos lo vieron. ¿En serio? Pensaron quienes había visto a esos dos, parecían una pareja que no admitía serlo, viéndose ocultos y en secreto claro en secreto para niños en un mundo de ninjas. Con eso. Tsunade habló. Se da por concluir a la sesión. Ordenó la retirada. Todos se fueron en paz. Por el momento. Barra capital Inokuni. Barra el Daimyo del País del Fuego. Terminaba de escribir las invitaciones al evento más grande que reunirá a damios y cajes de todo el mundo en esta época. Era su idea de celebrar el acuerdo Ixken Grande con un baile y cena una gran fiesta e incluso invicto al Daimyo del Rayo con la intención de anexarlo o sino sólo restregarle en su cara que ellos tenían más dinero. En su invitación señaló el lugar preciso, la hora y la explicación de quienes vendrían, los más grandes del mundo reunidos en un solo lugar. Barra Konoha barra sala de la mansión Namikaze. Naruto había vuelto a su casa después de pasar la comida con los otros líderes de clanes, por suerte Temari no lo regaño, mucho sólo le pidió que la próxima vez que fuera a una reunión después de la reunión de los líderes de la aldea le informara para no preparar la cena o no esperarlo para comer. Naruto aceptó esto. Mientras terminaba de recalibrar los sellos de la casa, para no dejar entrar al Sanin de los sapos. El hecho de que después de la reunión de los clanes y que todos los líderes de clanes Shinobis fueran a un restaurante incluyendo a los dos Sanins había puesto a Naruto en alerta, como en los dos Sanin lo veían, no sabía por qué, pero sentía que debía cuidarse de ellos, estaban planeando algo. O tal vez sólo estaba demasiado nervioso no lo sabía. Mi bebé. Dijo una mujer de cabello rojo con un manto blanco tras Naruto y Temari, los dos se habían sentado en el sillón a descansar a hablar de su día. Cuando la vieron. Los dos abrieron los ojos en sorpresa y sus pieles se pusieron azules. Mi hijo. Dijo un hombre en un traje azul de cabello amarillo con sangre por todo su cuerpo. Fantasmas. Gritó Naruto cargando a Temari saliendo de la casa a toda velocidad. Barra dos días después barra usted está cordialmente invitada a la gran cumbre en celebración del tratado Ix que se llevará a cabo en el país del fuego en la finca personal del Daimyo de fuego, los demás Daimyo y nobles de todo el mundo estarán reunidos para la ocasión. Confirmar su asistencia. Atentamente séptimo Daimyo del país del fuego. Para el Daimyo del país de los demonios. La carta era leída por un joven semi desnudo de alas negras a sus hermanos. Ahí estaba su objetivo. Barra Konoha barra entonces Naruto me puedes decir por qué Temari y tú han dormido en la embajada en lugar de tu casa. Le cuestionó Tsunade. Hay fantasmas. Le gritó Naruto a Tsunade. Los fantasmas no existen. Le respondió la rubia. Yo los vi. Dijo Temari. Tsunade negó con la cabeza. Karin está ocupando la embajada de Uzu con el anciano dice que ahora es su aprendiz. Dijo Naruto. Y no puedo entrar al lugar. Tienen demasiadas cosas contra demonios y como verás. Se tocó el estómago. Yo no soy bien recibido. Además, la embajada de Tsunade está disponible para mí en todo momento. Dijo Temari. Tsunade suspiró, porque siempre este joven le traía tantos problemas. Esta es tu misión. Tsunade le dio una carta. Para Tsunade y espera respuesta. Temari tú irás con él como embajadora. Los quiero en Tsunade en tres días y regresan en cinco. Nada de detenerse en una ciudad del amor o apuesta. Les amenazó. Lo que digas. Naruto se fue. Tsunade vio a Temari. Esta sintió este era el plan de Tsunade para que ella y Naruto se hicieran más cercanos y mantener a Naruto tranquilo en la aldea. Barra en Tsunade. Barra rasa leía el reporte que Gaara había traído, tanto potencial genético en una sola persona. Del lado Namikaze la velocidad y flexibilidad además de dominio de los elementos agua y viento. Del lado Uzumaki, chakra, cadenas controla vijus, capacidades enkenjutus, fuijutusu, dos posibles elementos conocidos como eficaces contra el Hinton de Iwa, además de un contrato con los zorros y mucha pero mucha vitalidad. En resumen, eso es todo. Explicó Gaara a su padre. Entiendo. Rasa asintió. Nada más que reportar de su estancia. No. Expresó Gaara. En serio hermanito. Se río Kankuro. No le dirás ni siquiera de las largas noches que pasaste hablando con esa linda pelirroja prima de Naruto. Se río Kankuro. Cállate o te mato. Gaara amenazó a Kankuro. Rasa sonrió discretamente si todo funcionaba Asuna tendría el linaje Uzumaki por los dos géneros y una línea sanguínea y familiar directa con el joven Naruto. Así que esta es Konoha. Dijo Kisame viendo la aldea. Sí. Dijo Itachi cubierto con su sombrero y manto negro con nubes rojas. En marcha. Y los dos se infiltraron en la aldea. VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV ¡Gracias!